Y sigue, una rica cumbia, Diamante Con esto nos vamos, gracias Santelena, vámonos a la última Tu imaginación, programa en vivo, llego volando en el rojo sobre ti Santo es la música, entre tu cuerpo, prometa carne, pura y sueño, tuyo, tuyo Y luna de miel, luna de miel Tu madre no podrá, interceptarme, perfecto, hermoso, hermoso Caramelos de miel, entre tus manos, prometo ser ideal, adoro vitalidad, tuyo, tuyo Y luna de miel, luna de miel Diamante Gracias José Daniel Villão Tu imaginación, programa en vivo, llego volando en el rojo sobre ti Santo es la música, entre tu cuerpo, prometa carne, pura y sueño, tuyo, tuyo Y luna de miel, luna de miel Tu madre no podrá, interceptarme, perfecto, hermoso, 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 hermoso Caramel de miel, entre tus manos, prometo ser ideal, adoro vitalidad, tuyo, tuyo Y luna de miel, luna de miel Tuyo, tuyo, y luna de miel, luna de miel Y luna de miel, luna de miel ¡S shoulda bailar, sigan bailando, sigan disfrutando indicating New Diamantes, de Valencia poquito y poco nos estamos reviriendo. y nosotros nos invitamos a bailar, a disfrutar, y para nosotros ha sido un gusto enorme, haciéndonos bailar con todo nuestro éxito. ¡Muchísimas gracias! Santa Elena Con esto los estamos despidiendo Hasta una próxima oportunidad ¿Por qué no permitas que me acerque a ti? De pinta esta noche vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Anhelando besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que existan testigos Que no se presenten el mejor mío El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Bonito, qué bonito Cuando llegue el día del feliz momento De tener en casa lo que yo más quiero Va a cantar alegre, feliz y contento Porque tengo reinos en mi apartamento Pero yo no quiero que existan testigos Que no se presenten el mejor amigo El amor, el amor El amor, el amor Dando la vueltecita, la vueltecita La pareja más alegre Tengo la calera y la buentecita Debe Olé Olé Olé, olé O Olé, olé Arza, arza, me estás pisando Brítase, cojoles por tu madre Y por tu padre también Primo Edwin Muchas gracias, buenos días Chao, 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 chao Un nuevo movimiento de carrera Por última vez Gracias a nuestro prefecto Gracias a todos ustedes A los socios del Club Santo Fútbol Club Y especialmente a todos ustedes Un abrazo Los terribles diamantes No decimos adiós si no está muy pronto Les hemos regalado este mosaico Maravillosamente para ustedes Señores, con esto nos despedimos Suelten la pareja Todo el mundo por última vez Con la mano arriba Con la mano arriba Levanta la mano Levanta la mano ¿Dónde están los bulliciosos? Muchas gracias, Santamena Se los pide, los terribles Y avance Oh, hey, hey, hey Oh, hey, hey, hey Oh, hey, hey Oh, hey, hey See another? Señor, este con un problema No lo puedo resolver Mi senidad se me ha perdido Mi ventona, mi mujer Oh, hey, hey, hey Ay, hey, hey, hey A la luce, a la policía También a la luce, a la policía También a las periodistas En la brusca En la habitación de la gente En la habitación En la habitación Se rompe El negro El negro El negro suena Para poder encontrar A mí tengo una valleta Sí, fue en ti más ni menos Y las orejas de un robot Sí, fue en ti más ni menos ¿Han visto cómo grita una loca? Sí, fue en ti más ni menos ¿Han visto el cuerpo lo único por todo? ¡Sí! Sabe mecánica, sabe energía Levántate, se le gusta el voz Es lo bonito, es espiritista Ven a la cumbre el reggaetón ¡Ote! ¡Vámonos al gato! ¡Sau! ¡Eh! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Adiós! Lo que se me digan ahora Unas, las orejas de un sonar Para poder encontrar ¿Han visto el cuerpo lo único por todo? ¡Eh! 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 Sabe mecánica, saber energía Levantate, se le gusta el voz Como un intermedictista Maldita, baila la cumbre reggaetón ¡Ahora sí! ¡Con la mano arriba haciendo chao! ¡Chao! 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 ¡Muchas gracias! ¡Buenos días Santa Esa! ¡Gracias!